¡Suscríbete al canal! Sí, claro, eso es verdad. Ahora que estamos todos un poco más cómodos en ese sentido, como que quizás suprimimos eso y no nos acordamos que hubo dos años en los cuales estuvimos un poco metidos adentro. Estuvimos en el freezer, ¿eh? Sí, claramente, más allá de todas las movidas artísticas que se hicieron para seguir cantando, para seguir teniendo teatro, para seguir teniendo todas las manifestaciones artísticas que no fueron lo mismo, pero fueron en pandemia. Sí, sí. Es verdad, fue un momento que tuvimos que reinventarnos en muchas cosas o también poner un poco en el freezer, como te digo, en el congelador, algunos proyectos que estaban ahí a punto de salir. Otros los acentuaron. Otros los acentuamos, sí. ¿Pusieron la cabeza ahí para componer, por ejemplo? En realidad, el trabajador del arte, el artista, el que hace canciones, el que pinta, el que hace fotografía, ¿no? Tiene mucho tiempo en soledad, mucho tiempo de taller, de atelier, del cual la pandemia en esos aspectos no influyó mucho. Hablo con mis colegas por ahí o con otros artistas y le ha pasado lo mismo, que no han sufrido de ese lugar, pero sí es la proyección. Claro. Cuando transformás en colectivo eso, esa parte no estaba. Ya tengo los cuadros, ya tengo las canciones, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a exponerlas? ¿A dónde las canto? ¿Con quién las canto? Exacto. Pero bueno, ahora estamos este año un poco ya saliendo de esto y retomando la actividad que dejamos por el 2019, 2020. Bueno, ¿en qué anda, Luciano Chapo? Estoy en una reversión de un poco de mis orígenes, de la canción de autor, influenciada siempre por la música latinoamericana, entre artistas como Drexler, Silvio, Kevin Johansson también, desde las maneras de incluir instrumentos o sonoridades, y también de la música hispánica, lo que es el flamenco, que es la música, como siempre por ahí digo, que es la música que más me apasiona. Y hago como una síntesis un poco para mi hogar, es decir, traigo del flamenco, lo llevo para mi casa y elaboro desde el flamenco mis canciones y mi manera de tocar. El repertorio que estoy hoy tocando es un repertorio plenamente mío, hoy justamente me acompañan Pepe Díaz y Juan Ruiz en el trío, es un formato que empezó este año y creo que el año que viene va a tener sus cositas, también vamos a incorporar más gente, más músicos, pero este año quisimos probar con el trío a ver qué resultado teníamos y sinceramente estamos muy contentos. ¿Qué agenda hay? El viernes, este viernes 18, tenemos una actuación en Stanley, a las 21.30 horas, haremos el solucionado ya por trío, con este repertorio que tienen canciones desde la época de la universidad. Bien. No voy a decir el año, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir el año? No importa. ¿No? Está ahí. El 2020. ¿Por qué lo vamos a decir? Está ahí. ¿Por qué? Y canciones que fueron trazando de alguna manera momentos de mi vida y actualmente canciones que tuvieron que ver con el periodo de pandemia, con contenidos que tienen que ver, por ejemplo, hice una trilogía de violencia de género, atravesada por esa temática, tres canciones que funcionan como un tríptico, desde mi mirada hombre hacia la problemática histórica de la mujer y actual, que también la voy a estar presentando este viernes. Mirá vos. Bueno, ahí está. Entonces, ¿esto va a ser el próximo viernes? Este viernes, sí. En Stanley. En Stanley a las 21.30 horas. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una canción que se llama Arde, y es una canción un poco que habla de esto, de que vos estabas comentando recién de cómo nos ven afuera, y también cómo uno hace cosas afuera para que nos vean. También, claro, para llamar la atención. Claro, esta canción un poco habla de que afuera parece que somos siempre de otra manera, ¿viste? Como que cuidamos ciertos detalles, no tiramos los papeles al suelo, pasamos por la línea de peatón, la senda peatonal, respetamos las leyes de tránsito un poco afuera, ¿no? Pero después venimos acá y... No. No, claro, ¿viste? Los papeles van al suelo, si podés... Cosas por cualquier duda. Te ponés en la senda justo para que bajen la rampa para el descapacitado. Entonces, tenemos esa costumbre de que afuera nos portamos un poquito mejor, y después cuando venimos a nuestra ciudad, bueno, salen nuestras cosas cotidianas. Bueno, me llevo eso y escuchamos. Bueno, me llevo eso y escuchamos. Y no de fiesta, buscando la excusa para ganar, creyendo que lo importante se encuentra afuera, alumbrando los ojos que están a ciegas, A ciegas, a ciegas, a ciegas, a ciegas. Más a ver, parece que afuera somos de otra manera. Más a ver, afuera es un carnaval pero sin careta. Más a ver, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval, pero sin careta. Arde el fuego pero no siempre quema, Se abre la puerta pero ya nadie queda. Hay un momento donde todo parece, que nada importa salvo las propias cosas, se compra lo que siempre ya se conoce, aunque se haga llamar con otro nombre, Más a ver, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval. Más a ver, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval, afuera es un carnaval, pero sin careta. Música Viajo todos los años con lo mismo Llevando mi equipaje al borde de mi niñez Viajo con imagen y sonido Olor a hierbabuena y chocolate para las seis Subo hasta el cielo con la rayuela Y un elástico vencido apretado entre mis piernas Quiero mi quietud por tu juego Mi cansancio por tus pasos en la calle del silencio Y como gira la botella vacía La pelotita de trapo que en la lluvia no corría Y tu escondite y la mancha congelada Derritiéndose en el día por el sol de madrugada Y en la siestita un vecino que dormía Con el timbre bajo el brazo nos corría hasta la esquina Viajo todos los años con lo mismo Llevando mi equipaje al borde de mi niñez Viajo con imagen y sonido Olor a hierbabuena y chocolate para las seis Que nada Que nada Bravo Bien, Luciano, muy bien, muy bien Aquí te traigo Ahí te traigo, por favor Bueno, recordemos entonces Próximo viernes en Stanley A dos días A dos días Viernes 18 a las 21 a 30 horas Vamos a estar con el trío Junto a Pepe Díaz en percusión Y Juan Ruiz en bajo Y bueno, pueden adquirir las entradas Ahí en 9 de julio y suipacha En la casa de música Bien, sí Pueden buscar las entradas ahí Hasta el mismo viernes Todos lugares emblemáticos Están en la casa de música Todos lugares emblemáticos Está cumpliendo delinqueado Sí, totalmente Y si no directamente en puertas a la misma noche Así que bueno, lo esperamos con muchísimas ganas Los dos temas que escuchamos Van a estar en ese repertorio Van a estar Este es un tema que Habla un poco más de Mi parte Pasado Mi pasado más por la canción trovadoresca De Silvio Rodríguez Pablo Milanés Pero cuánto viaje que hay en las letras Se nota mucho viaje Por lo menos Aunque sea Uno cuando habla del concepto de viaje No necesariamente tiene que ser No, un viaje interno También, sí Puede ser un viaje mental Un viaje del alma Un viaje de cualquier cosa Digo, un viaje Significa un traslado a algún lugar Que nunca se pierda eso No, por favor Claro que no Porque cuesta mucho más viajar afuera Pero bueno Obviamente Obviamente Pero así sea un viaje En colectivo No, no, no No tiene que morir eso No, obviamente Obviamente Pero bueno Y una canción también Tranquilamente puede ser Esta es una canción que representa Todos los Va, que va contando Todos los juegos Que hemos tenido Cuando éramos chicos La mancha congelada El asaltado El elástico Habla de una edad de cuarentona Como se me ha dado cuenta ya No hace falta Ponerle velo a esto El famoso timbreo, ¿no? El timbre Pero sí Claro que sí ¿No lo has hecho uno? La pelotita de trapo También También la pulpo de trapo Dice Héctor La pulpa La pulpo La pulpo La pelota Yo no la conocía La pulpo Pero si sos cuarentón Como nosotros Bien Esa es la antecesora No, no A la pelotita de trapo Claro Claro, claro Era Después fue la botella También Fue la botella Obviamente ¿Nadie jugó el elástico? Sí Claro Hasta la cintura Ya podía saltar En ese momento Tranquilamente Después estaba El matahuacho Con el rulero Con el lobo Eso es más agresivo Sí, era agresivo El combate Era agresivo Dejaba heridos Dejaba heridos No tengo idea Yo porque no tengo hijos No sé ustedes No, tampoco 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 No tengo idea Llevar a los chicos A tomar la chocolatada No, creo que Vaya ahí Me parece que los encuentros Son de otra forma Los fines de semana Los fines de semana Héctor Sí, las peli Pero tenés que llevar La comida de tu casa ¿No? No, no, no O invita a la casa No, siempre invita a la casa Ah, siempre invita a la casa Bien ahí Bueno Yo no sabía esas cosas No, está bien Las perdí Está perfecto Está perfecto Pero bueno ¿Con qué nos vamos a despedir, Luciano? Vamos con un fandango Dale Va, fandango no Es un aire de fandango Que es un ritmo español Bueno, perfecto Y nos despedimos Y ya éxitos Y te esperamos Más prontamente La próxima Muchísimas gracias Por la invitación Y por el espacio Que me dan Para difundir Sabemos que es complicado Siempre la difusión Que hay mucha cantidad De cosas en Santa Fe Sí Tantas cosas Y que siga habiendo Por favor Y que siga habiendo No es una crítica Pero lo bueno Que es que haya espacios así Para poder comunicar Lo que hacemos Bueno, muchas gracias Éxitos Vamos a ver Ah Vienes como el mar inundando versos Te lleva la calma y un poco de este sol Y con tu cabello vas tejiendo el viento Para que nos lleve a soñar de a dos Vienes y desnudas mi pensamiento Llenas de caricia mi dulce canción Llenas de color cada primavera Y vistes de luna cuando yo soy sol Venimos para irnos perdiendo el paso Tomado ya de la mano y del corazón Van cayendo las flores por el camino Y desaparecemos en la ilusión Yo confundo la suerte con el destino Todo lo que yo tengo es para vos Hasta la luz que poco ya me ilumina El recuerdo me llama a escuchar tu voz Vienes como un rayo quebrando el cielo Y miles de noches que saben de ti Para que nadie pueda quitar mi estrella Que de niño siempre me enseñó a vivir Vienes y te vas como un mar sin tiempo Tu risa que olvida que mañana es hoy Donde se camina ya no crece el verde Abriendo la calle, despertándonos Venimos para irnos perdiendo el paso Tomado ya de la mano y del corazón Van cayendo las flores por el camino Y desaparecemos en la ilusión Yo confundo la suerte con el destino Todo lo que yo tengo es para vos Hasta la luz que poco ya me ilumina El recuerdo me llama a escuchar tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!